Aunque queme el solecito La bronca nunca ha parado No me detienen los envidiosos Ya me ha costado la vida Y mucho dolor para mi familia Sé que el trabajo es pesado Con mucho esfuerzo me la he rifado Traigo la sangre empapada De mucha fuerza y mucho coraje Escuchen bien lo que digo Pa' que no vayan a atravesarse Se llega el fin de semana Y hasta que tientan las ganas Me voy pa' los arrancones Ay, qué bonita parranda Y se llega a Semana Santa Y la delvelada nunca nos falta Y después de tanto trabajo Me doy el gusto de una pisteada Y vámonos por Mexicali, ¿te ves? Ay, dice bonito También le decía la banancia Me gusta el whisky, norteño y banda Seguido acá en la frontera Por Mexicali en pocas palabras Ay, qué bonito se miran Los cachetitos de mi plebita Tengo que darle a la vida Lo que me pide y a la medida Y que si cuidan mi espalda Si me respaldan los que yo quiero Es una unión de familia Tengo a mis primos, me echan la esquina Esto no es tanto peleado Gracias a Dios aquí estoy parado Lo checo lo que ahora es mío Lo que no es mío ni lo averigo Se llega el fin de semana Ay, está que tientan las ganas Me voy pa' los arrancones Ay, qué bonita parranda Y se llega Semana Santa Y la delvelada nunca nos falta Y después de tanto trabajo Me doy el gusto de una pisteada Ay, qué bonita parranda ¡Otra vez! ¡Buenas noches! ¡Muy buenas noches compañeros! ¡Aquí estamos otra vez! Aquí fíjate con el tosteño, vamos a escuchar una chica bonita canción, pero ¿sabes cómo es su cariño? Está bien. Pero ahora tenemos a un invitado aquí de la banda de Recodo. Sí, aquí tenemos a Carlos García de la banda de Recoditos. Ahora que estuve en el caramelo de La Paz, nos lo trajimos para acá. Qué idea de estar aquí. Sí, como no, saludos a toda la palomía del Valle de Escaíno. Y aquí vamos... ¡Cállese! ¡Cállese! ¡No sea barbero! Aquí vamos a tocar la palombia viajera, la que se fue. Con mucho cariño para ustedes. Si dices, ¿qué dices? ¡Es un poco acordeño! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!